Los parientes de los ocho menores violados de los cuales seis se querellaron contra el ex sacerdote responsabilizan a la iglesia católica de ser responsable de la vigilancia de los sacerdotes llamados a multiplicar la palabra de Dios. Este es un caso macabro, este es un genocidio como lo han calculado mucha gente, este es un genocidio en contra de seis familias que estamos afectados. Nosotros no pensábamos nunca en la vida que un sacerdote de iglesia católica a la cual pertenecemos podía suceder esto así. Esto fue lo que motivó este martes a los parientes junto a abogados del Observatorio de Derechos Humanos a proceder con la demanda, respaldada por familiares de otros cuatro menores violados y que se querellaron contra el ex sacerdote. En la demanda estamos reclamando que la iglesia realmente sea condenada primero en responsabilidad civil y lo que buscamos no es simplemente un resarcimiento económico, sino poner un ejemplo a la iglesia católica de que supervise realmente las personas que están a cargo de las iglesias. Actualmente el ex sacerdote Alberto Gil cumple una condena de siete años de cárcel en Polonia, no obstante a casi cinco años del horror que dicen vivieron sus pequeños. Con apenas 8 y 13 años de edad, sus progenitores aseguran que los daños son irreparables y no reciben ningún seguimiento sobre el caso. A las 10 en nuestra emisión estelar estaremos ampliando sobre qué ha pasado con la indemnización que se les prometió a las familias afectadas. Manuel Méndez, Noticias S&N.